Y voy contigo, voy contigo, Laura, Laura Cardoso, tú tienes el primer reporte en ese momento del paso del huracán Hillary, te escucho, allá en Baja California. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, y conforme me fue entrando a la península de la Baja California, Hillary perdió fuerza y se convirtió en tormenta tropical. Por fortuna, entró así a esta zona de la Baja California, en donde la zona más afectada fue San Quintín, y toda esta parte, estamos justamente en el entronque hacia la carretera La Rumorosa, donde hasta esta mañana, hace aproximadamente dos horas, quitaron todos los deslaves que ocasionó grandes rocas que cayeron y que tuvieron por eso que cerrar la carretera prácticamente ayer desde el mediodía, aparte por los bancos de niebla. A su paso, Hillary ha arrastrado todo lo que pudo, a pesar de que ya no tenía gran fuerza, sin embargo, entró con entre 100 y 120 vientos, rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora, justamente en la zona sur, en San Quintín, donde también se tuvo que cerrar el acceso carretero en la isla Cedros, y es donde se han registrado más daños materiales, Joaquín, porque en Tijuana, ayer sí hubo encharcamientos de consideración, hubo siete autos que se quedaron varados en la entrada de Rosarito a Tijuana, tuvieron que rescatar a siete personas, dos de ellos niños, por fortuna, no pasó a más, hubo un choque donde sí murió otra persona, Rosarito, tuvieron que cerrar todos sus establecimientos, porque hasta el sábado por la noche, Joaquín, se resistían a creer que iba a entrar un temporal de esa magnitud, porque aquí en Baja California, difícilmente les había tocado, sin embargo, tuvieron que cerrar todos sus establecimientos, la gira y le cambió la fisonomía a Rosarito, y Joaquín, en este momento, pues, el saldo es solo de daños materiales, sin embargo, continúa trabajando el ejército, todo el personal del estado, Marina del Pilar, la gobernadora, ha dicho que el daño ha sido solo a la infraestructura hidráulica, también se quedó sin luz, gran parte del estado, y también se quedaron sin energía eléctrica, varias colonias, sobre todo en las zonas conurbadas de Tijuana. Joaquín, llegó la calma tras la tormenta, ahora va hacia los Estados Unidos, hacia el estado de Nevada, California, y se espera que aquí ya solo queden algunas rachas de viento y un poco de lluvia. Hasta aquí el reporte, Joaquín. Gracias, Laura, gracias por tu reporte, y en Rocío, por supuesto, también, como siempre, en Tijuana, Rocío Galván. Joaquín, pues, mira, la gran preocupación de las autoridades es la condición de 13 deslaves, que desde antes de la lluvia ya ocasionaban problemas. Es el caso de Paseos del Vergel, donde hay casas que están consideradas críticas, y, bueno, la humedad que se generó a raíz de Hillary y las consecuencias de todas estas situaciones son valoradas ya por Protección Civil. Bueno, se decía que hay dos víctimas, un cuerpo que no ha sido encontrado, de una mujer que se metió al arroyo a pesar de las indicaciones, y el de un pescador que sí ya fue localizado aquí en playas de Tijuana, que también se introdujo a las aguas del mar cuando estaba lo más fuerte de Hillary. Hillary llegó con escala uno, pero ocasionó en la ciudad de Tijuana lluvias, aunque la gobernadora reconoce que los daños más importantes son al sur del estado. También se fue la energía eléctrica, te decía, Joaquín, y en estos momentos está restablecida. En algunas partes de la ciudad de Tijuana todavía se reporta la gente que dice que no tiene luz, y también hay algunas partes que no tienen agua. Hay un arroyo especialmente que cortó la carretera San Felipe-Ensenada. De esta parte, bueno, pues están evacuando todavía personas, fueron 100 trasladadas a un albergue, y en general el reporte de las autoridades es que, pues fue dentro de todo lo que cabe, un saldo bastante leve de conforme a lo que se esperaba que pudiera ocasionar Hillary. También decirte que hay un puente que se cayó en la zona de San Felipe, en la carretera Mexicali-San Felipe, y eso provoca problemas de vialidades de acceso a este puerto, a este municipio que está muy cerca de Mexicali. Es lo que tenemos hasta el momento en la información, Joaquín. Gracias, Rocío Galván. Ya tengo el reporte, tuvimos el reporte de Baja California. Vamos, Baja California Sur. El golpe más duro es ahí en la zona de Santa Rosalía, sobre todo en el oasis de Muleje, que está en la parte central norte de Baja California Sur, de cara al Mar de Cortés, y también algunas islas. Adriana Márquez, Fórmula Baja California Sur. ¿Qué tal, Joaquín? Sí, informarte que el gobierno del estado ya ha emitido declaratoria de desastre natural por Hillary, que dejó severas afectaciones, justo como lo comentas, en el municipio de Muleje. También comentarte que, lamentablemente, el saldo rojo en este municipio, justo como lo comentabas, en la comunidad de Santa Rosalía, justamente hace algunos meses, acaban de declararla como pueblo mágico. Resultó severamente inundado. Las viviendas tuvieron que evacuar a personas. Aproximadamente 1,109 personas fueron evacuadas en albergues temporales debido al problema que ocasionaron las lluvias, desbordes de arroyos, que llevó a que las corrientes arrollaran a una familia de cinco integrantes. Lamentablemente, el padre de familia no pudo ser rescatado, falleció. Esto, el reporte en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, justamente el tema de la energía eléctrica ante los postes caídos y demás afectaciones que se tuvieron. Aproximadamente 88 mil personas resultaron con afectaciones en la energía eléctrica, aseguró la CFE, que lleva restablecido el 90%. En cuanto a las viviendas, hay aún personas que incluso perdieron todos sus hogares. Las viviendas, como hace unos instantes comentaba, ha sido un panorama desolador y por ello está solicitando el gobierno del estado la declaratoria de emergencia. Comentarte también que hasta esos momentos ya se ha restablecido la comunicación desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, debido a que por dos días no se había tenido este paso. Desde Loreto hasta Guerrero Negro ya se ha restablecido la comunicación. Aeropuertos están trabajando en estos momentos con normalidad. Siguen los nublados y esperemos que ya no lleguen las lluvias justamente en este municipio que se encuentra tan afectado, Joaquín. Gracias, gracias a Adrián Lamarques. Ojalá llegue la lluvia, sobre todo ahí a las personas de Mulejea, a las personas de las islas, ¿sí? Son puros pescadores. Y mientras tanto, ahí está como siempre el ejército y también la marina, Maru. Joaquín, en este momento son dos mil setecientos veintiocho los elementos navales que están implementando el plan marina para trasladar y para atender a la población civil en los rincones más afectados de Baja California Sur por Hillary. Los puestos de rescate de los elementos navales se encuentran en Bahía de Tortuga, Loreto, Puenta Abrojos, Guerrero Negro, San Ignacio, Vizcaíno, Santa Rosalía y Mulejea, hasta donde se han desplegado tres buques, treinta y cinco embarcaciones menores, ciento treinta y ocho vehículos, siete ambulancias, una cocina móvil, dos plantas potabilizadoras, dos aviones y cuatro helicópteros que son los únicos que pueden hacer el puente aéreo para auxiliar a la población civil en zonas de desastre. Entre los diversos apoyos, pues es importante mencionar que brigadistas de esta Secretaría de Marina rescataron ya a siete adultos y seis menores por la presencia de deslaves fuerte corriente, principalmente en el arroyo de la zona, pero lo más grave o lo que llama mucho la atención es que al desbordarse el arroyo de San Pablo en la localidad del Vizcaíno, destacó el rescate, aparte de estas siete personas, de la presidenta municipal de Muleje, del coordinador de protección civil de todo el estado de Baja California Sur, del general comandante de la cuarenta zona militar, un coronel y dos escoltas. De los más de dos mil setecientos nueve marinos desplazados, los doscientos cincuenta de ellos son especialistas en protección civil, se encuentran brindando diversos apoyos, de igual manera se están entregando tres mil despensas por parte de esta institución, mil ochocientas despensas que fueron donadas por la población civil, así como más de veinticuatro mil litros de agua embotellada. Importante hacer mensaje, Joaquín, que el Plan Marina forma parte del Programa Nacional de Protección Civil, y en las instituciones, esta institución hace un llamado a todas las personas para atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil, pone un número telefónico ochocientos marina uno, que es lo mismo que marcar ochocientos sesenta y dos setenta y cuatro sesenta y dos uno, para cualquier emergencia, mientras que el Ejército Mexicano aplica el Plan DN3E, que es el plan en casos de desastre natural, en su fase tres especial, con novecientos ochenta y tres militares, empleados directamente en apoyar a los pobladores de la península de Baja California, ya rescataron a cinco personas, ya activaron treinta y cinco albergues, en Muleje, en Los Cabos, en Comundú, Loreto y La Paz, evacuaron a mil setecientas veinticinco familias, que fueron trasladadas a los albergues para su resguardo, recorridos de seguridad, emplean ochenta y seis vehículos, una cocina comunitaria, once camiones de volteo, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, y torres de iluminación, en la península de Baja California, se cuenta con la fuerza de seis mil quinientos ochenta y cinco efectivos listos, del Ejército para ser trasladado en caso de ser necesario, además de mil trescientos ochenta y cuatro elementos de la fuerza de apoyo, en caso de desastres especializados en la Ciudad de México, también para ser desplegados en caso de ser necesario. Gracias, gracias Maru, gracias por tu reporte, le decía el Ejército y la Marina siempre presentes, yo voy a los anuncios y después de los anuncios.